Entre las hijas de la ex primera dama, Angélica Rivera, Sofía es la más polémica por las palabras y lujos que se dio durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, sin embargo, en esta ocasión llamó más la atención Fernanda, la hija de en medio de la gaviota y José Alberto Castro. La jovencita, de 10 años, compartió en sus stories de Instagram tres fotografías en las que presumió el proceso y resultado de su nuevo tatuaje, o un corazón que, para dejar a sus fans pensando, llevaba en tinta roja la letra K. Tal letra fue atribuida por los internautas a un misterioso enamorado de Fernanda, pues en la foto en la que presumió el resultado de su tatuaje, escribió, enamorada. Aunque en años anteriores tuvo una relación sentimental con un joven llamado Sebastián Pereira y posteriormente con Jared Somerville, la inicial que lleva su romántico tatuaje no corresponde con ninguno de ellos por lo que detrás podría haber un Kevin. Este diseño se trata del segundo que Fernanda decidió llevar por siempre en su piel, pues cabe recordar que el año antepasado se tatuó las iniciales S. F. R. Sofía, Fernanda y Regina, al igual que su hermana mayor. Fernanda Castro, a diferencia de su mamá y hermanas, encaminó su vida a la música, la cual asegura que es su más grande pasión. Actualmente estudia en el Berkeley College of Music, una de las escuelas de música más prestigiosas del mundo, ubicada en Boston. Con información de hola, y caras fotos tomadas de Instagram, arroba u.n.i.i.c.u.r.nn. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!